Hace poquito, hace literal, hace poquitito, vi uno que es un video de la canción de Sporty, que es una canción que hago conmigo, y este, y es un video de las que metan, pone la música en Sporty, en el Spotify, lo saca y luego entra a Twitter y empieza la letra de la canción, pero pasa por accounts y en sus videos empiezan a poner la letra de la canción y luego se sale, luego se mete a WhatsApp y en los estados empiezan a poner toda la canción para diferentes personas. O sea, se pusieron de acuerdo y luego se metieron en un grupo y la letra de la canción como la cantaba, la gente salía los mensajes así como los mandaron luego, luego, en el timing de la canción. No inventes, o sea, tienen un arte también los dibujos que hacen, las cartas que hacen, luego ponen unos cuadros que los pintan así con sus dedos y luego hacen con cochitas de mar y lo ponen con cosas más grandes, no es increíble, o sea, para mí. Aparte, me encanta ver a la gente que usa su creatividad, usa su mentalidad y eso, todo, sus cual, sus cinco, sus veinte sentidos. Y sí, sí, me encantaría y quiero visitarlos a todos, a todos, a todos y abrazarlos. Me acuerdo cuando yo estaba chiquito y veía muchas, veía varias películas, pero yo no tenía en cuenta que eran películas donde salía el mismo actor, pero era tan increíble su actuación que no lo creía. Y mi mamá me dijo una vez, es que es Johnny Depp, yo no lo creía, dije, es que cómo puedo pasar de manos de tijera a sombrero, Jack Sparrow, Charlie, la fábrica de chocolate, o sea, personajes así, digo, es que no puede ser el mismo, mamá, y me dijo, sí. Entonces yo le dije, más que me encantaría ser, mi mamá me dijo una cosa, no es fácil y hay que luchar por él, ¿no? Así que jamás, jamás te des deudir, si es que realmente lo quieres, y si realmente lo quieres y lo sientes, es tuyo, pero lucha. No, 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 jamás, jamás, sí. Son seres hermosos que dan todo, 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 y son humanos y los amo. Lo que más amo de ellos es que son humanos, humanos, humanos de, con, libres. Y el que toquen, ¿cómo? ¿Por qué no me tienen problemas? A ver, una vez más. Bueno, me voy a la clínica de mi amor de Beyoncé. A veces siempre, este, por cualquier cosa, y siempre estoy al tanto, revisando todo lo que hay, lo nuevo, y este, por cualquier cosa. Pero siempre, también leyendo sus mensajitos y le llego todos y los contesto. Verlos con tanta luz y con tanta energía positiva, me siento, me siento muy contento de que poco a poco, cada vez la familia es más grande para luchar por, por, simplemente, estar felices. Sí, y más que nada, un mensaje muy importante a ellos que siempre tienen, yo te conozco mucha gente venezolana que, con historias extraordinarias, con historias que, personas admirables de cómo han luchado para, para estar bien y luchado para, para ser felices. Entonces, como yo lo repito, para ser feliz no es fácil. Yo los amo. Estoy con ustedes en la zona. Es que a mí me encanta la fotografía, me encanta la fotografía y lo que es el atlas del mundo. Todos hemos tenido inseguridades y yo, en mi caso, empecé siempre acercándome con las personas con las que más confío, acercándome con las personas con la mejor vida y por, y poco a poco, empezar a hablar, a platicar. Siempre comuniques, acérquense, nunca se mueven las cosas, por favor, hay que disfrutar cada segundo que vivas, hay que disfrutar cada segundo que respiras, cada segundo que estás vivo, y hay que vivir y hacerle las cosas con corazón. Qué interesante, yo creo que sí, para un personaje también me encantaría, wow, a mí me encantaría regresar, pero también a todos lados y a los estados, a todos lados, pero también me encantaría conocer nuevos países. Ay, palabra favorita, ahí le va, vida, es la que más me llena, ay no, hasta, hasta me, vida, ay, hace como cuatro años y no sé por qué lo sigo teniendo ahí. Es como un estuche, pero ese estuche, la empujas, luego lo cierras, si lo vuelves a enderezar eso, lo vuelves a abrir y háblate como otro corazón, es como mágico. Entonces, una vez, yo recuerdo que metí una cosa, pero yo no sabía que así le hacía, entonces yo metí, creo que hay unos dados, no me acuerdo, entonces lo cerré y no sé por qué lo moví cuando lo abrí, y me asusté tanto porque ya no había, ya no estaba en el estudio, me espanté tanto, pero es como mágico, no sé si me va a dar un asunto pequeño.